Oye, ¿te digo algo un poco loco? La locura me encanta Siempre había una puerta cerrada ante mi Y de pronto te descubro a ti Estaba pensando eso mismo porque Siempre he buscado un lugar para mi Tal vez lo digo por la fiesta o esa mancha de aquí Junto a ti Tal vez al fin Y hay algo que no es como lo anterior La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Por ti La puerta es el amor ¿Sabes que es raro? La puerta es el amor 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 La puerta es el amor